¿Qué es el impacto que tiene la conciencia? ¿Qué es el impacto que tiene la conciencia? Yo tuve hace unos meses, hace unos 10 meses, una experiencia que fue maravillosa por cómo se vivió, pero que pudo haber sido una tragedia. Desde pequeña monto a caballo, para mí eso es fascinante. Y un sábado de abril, el 13 de abril, el año pasado, al ir a subir, el caballo resbala. Estábamos sobre una superficie de cemento. Y al resbalar se desequilibra completamente y como yo estaba en el movimiento de subir, todavía no había llegado, también yo me desequilibro completamente y me caigo. En el momento de caerme, indudablemente, por instinto, debo de haber tirado de una de las riendas porque él terminó de caerse y lo hizo encima mío. Es decir, que en el primer impacto sobre el cemento sin casco, se me quebraron dos de los huesos del cráneo y la clavícula, que como un soldado se ve que uno pone el hombro para proteger el cráneo. Pero luego, al caerse el caballo encima, claramente, se produjo un impacto importante. Se quebraron siete costillas y una se fisuró. Y se perforó un poquito una de las pleuras, uno de los pulmones. Bien. El diagnóstico inicial en el hospital con la fractura de cráneo y el golpe del otro lado en el cerebro, la hemorragia. Era que igual había que operar, quizá. En ese momento, mi familia llama a una serie de expertos en meditación, entrenados, y la magia ocurre. Yo empiezo a recuperarme a una velocidad increíble. No es necesaria ninguna cirugía. Se recupera completamente el traumatismo craneal. Se recupera la pleura. Indudablemente hay dolor. A ver, es difícil respirar con siete costillas rotas. Pero la vivencia, yo les puedo garantizar que fue mágica. En ningún momento cruzó por mi mente un solo pensamiento de victimismo, de pena por mí, de por qué esto me ocurrió. No, no, no. Muy por el contrario, la vivencia era de estar acompañada. Bueno, claro, estaba en la UCI. No es que hubiera gente. Pero la vivencia era de profunda compañía, de profunda gratitud, de un amor inmenso. Un amor inmenso. Bueno, también estaba la familia y los pacientes y los amigos encendiendo velas. Porque, bueno, inicialmente no se sabía si yo me iba a morir o no del golpe. Y el efecto del amor de los demás, el efecto del deseo de cuidar de los demás, nos sostiene, nos acuna, nos protege en las situaciones más adversas. Entonces, yo no puedo dudarlo. No puedo dudar de que todo sentimiento de amor da en el blanco. La invitación es esa. Que utilicemos ese potencial que todos tenemos de cuidarnos los unos a los otros. Aunque ahora no podamos salir de casa y aunque en apariencia estemos lejos. No lo estamos. No lo estamos.